Nambé, 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 nambé A menos que un nambé y salí sin cola Y esta sale al azar, ¿qué? Si, al azar Ah, aculelin, tuve cú Aunque en realidad el primero no es que, o sea Tiene el pajazo mental, pero en realidad, joder, es que estos manes si tuvieran un, no sé, algo que... Que para correr más rápido Ay, Patigelia, ven para acá que tú pasaste de mierda, Patigelia No se lo van a quitar, no se lo van a quitar Vamos a tirar y se van a partir Ay, qué estrés, ay No, 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 me la quito el tucán, hijo de puta, ese mal parido Ay, quítate el tucán Ay, a correr Yo te sapeo, están todos atrás tuyos La patilla te va a hacer un cruce y se cayó No mal El cartuch sigue derecho por ahí Ay, cómo te vas a caer Un delirio, puta Sigue, sigue, sigue Uy, la pija te va a caer encima No La tiene, Dani, la tiene La tiene, Dani La tiene, Dani La tiene, Dani No, párate No 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 Quítate Quítate, quítate Qué murgada Qué murgada, qué murgada se asomaba No, pues La pija la de monta esa que en su vida la había tenido Dani 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 No hombre, no Ya fui gay, hijo de puta No hombre Esta es una Un beso, que excelente Que excelente Estoy conmigo No le tenía fe a la colita No le tenía fe a la piña, madre A la colonie ¡¡Claro! Un beso De la iv